Música Pues en la mano y en el lujo crítico, como te lo indicamos, lo primero, el derecho a una de las libertades más importantes, ¿no? A elegir, a elegir identidad sexual, ¿no? Pero además se va acompañado de que, aparte de elegir esa libertad para elegir esa identidad sexual, que nos sentimos casi obleras, casi trabajadoras, ¿no? El día en el que uno va a firmar el contrato de prestadores de servicio para Deliveroo, el contrato incluye una cláusula que prohíbe prestar servicios como autónomo a cualquier otra empresa, reservándose la exclusividad. Es decir, el falso autónomo ya no es ni siquiera libre de ejercer otros servicios para otros clientes. Música Al Sarsua no es un hecho aislado ni es un caso aislado. No es un hecho aislado. Estoy seguro de que, aunque no salga en los medios de comunicación, por lo menos una vez al mes o una vez a la semana, si no, alguna trifulca habrá en algún bar en la que se vean implicados policías o guardias civiles de servicio. Y seguro que con más lesiones de las que hubo en Al Sarsua, que fue solo un tobillo roto. Un tobillo que vale 375 años de cárcel de petición fiscal. Música